Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado Ya nos vamos, ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se ha acabado Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado Ya nos vamos, ya nos vamos, salud compañeras, la función ha terminado Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado Ya nos vamos, ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se ha acabado Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado Ya nos vamos, ya nos vamos, salud compañeras, la función ha terminado Nacimos bajo el sol aciente de la vieja Andalucía Cargados de ilusiones, soñando noche y día Nuestra primera canción, humo, fuego, manifestación Ruge en las calles, ruge en las calles Al ritmo de esta bella canción Pobre los ojos, pobre los somos, pobre los seremos Y nuestros gritos nunca silenciaremos Abre los ojos, sal de la oscuridad Y que este sol te ilumine hacia la libertad Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado Ya nos vamos, ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se ha acabado Paveliza, si es para ti Te dedico a esta canción Y para ti también compañero Que siempre estarás en nuestro corazón La carretera fue nuestra escuela Los escenarios fueron nuestra vida Cantando el rock, el rock del obrero El que te da satisfacción, pero poco confinero Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado Ya nos vamos, ya nos vamos, salud compañeros, esta obra se ha acabado Ya nos vamos, ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado Ya nos vamos, ya nos vamos Salud compañeros, esta obra se ha acabado 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 Salud compañeros, esta obra se ha acabado